Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo unboxing, estamos en un triple unboxing, aunque hay algo diferente en este vídeo y es que... Estaba pensando si sacarlo o no sacarlo, pero bueno, al final lo voy a sacar, ¿vale? Y es que, bueno, hay un juego que será nuevo, ya veréis cuál es el nuevo, y hay dos que me he comprado de segunda mano porque son juegos que salían hace mucho, mucho tiempo. De hecho, los dos juegos ya los tengo, y uno lo tengo repetido dos veces, pero los tengo en digital. Entonces, yo quería tenerlos en físico porque eran juegos que me gustaron muchísimo y los recomiendo a todo el mundo, y quería tenerlos en mi estantería porque, joder, son juegos que para mí han sido muy buenos, ¿vale? Entonces, los compré en una tienda de segunda mano por internet, pero resulta que los dos juegos, ninguno de los dos ha llegado el juego que pedí o la edición que pedí, ¿vale? Ahora os enseño, porque yo qué sé, ya veré. Estoy hablando con la casa, que ya enseñaré cuál es la casa, a ver si me cambian porque no es lo que pedí, ¿vale? Pero bueno, ya veremos qué pasa. Bueno, la primera de todas, aunque la edición está muy bien, pero no es lo que pedí, evidentemente, es la de Mafia 2. Como veis aquí, Mafia 2 es el antecesor de Mafia 3. Entonces, impresionante, ¿eh? Qué cálculos matemáticos, ¿eh? El 3 está después del 2. Pues eso, es un juego increíble. Os recomiendo que lo juguéis todo el mundo, ¿vale? Es un juego que, bueno, salió ya hace... no sé si pondrá aquí la fecha. No pone la fecha. Pondrá por algún sitio, ¿eh? Ah, aquí, ¿2010 pone? Sí, 2010 me parece. Pues salió en 2010 y es un juegazo impresionante. Entonces, quería tenerlo porque es que me encantó el juego y lo compré. ¿Qué pasa? ¿Por qué no es la edición que pedí? Yo quería, una vez vi en game de segunda mano, la caja metálica de este juego, de edición coleccionista, y no lo compré, pues yo qué sé, porque dije, vaya a comprar otro día, ¿no? Y desde entonces ando buscándolo y no lo encuentro por ningún sitio. Entonces, compré en esta casa y ponía edición coleccionista, ¿vale? Y evidentemente yo, cuando compro en segunda mano, pues no me espero que me llegue toda la edición coleccionista, ¿vale? O sea, con todas las cosas que tenía y tal. Pero, evidentemente, una de las cosas que tenía la edición era la caja metálica, ¿vale? Y además, no traía caja original, o sea, caja de plástico. O sea, que me refiero, si trae caja de plástico y la metálica, igual puedan haber vendido esta y quedarse la de caja metálica, ¿no? Pero bueno, si especifica también en la página que es edición coleccionista, no te pueden traer la edición normal. O sea, no sé, ya me entendéis, ¿no? La cosa es que el juego está en buen estado, está en muy buen estado, pero no es lo que había pedido, ¿vale? Aún y todo, pues está muy bien. Ya veis, trae todo, o sea, lo que es el mapa y toda movida aquí, toda pesca. Está bastante, bastante bien. Y bueno, en el caso de que no me cambiasen, tampoco me quedaría mal porque, bueno, la edición está bien y tampoco es cuestión de marear la perdiz a la compañía, ¿no? Tampoco soy así. Pero ahora llega el otro caso, que este sí que me molesta más por lo que os voy a decir, ¿sabéis? Bueno, es que de hecho aquí sale la marca y no quiero que salga, ¿vale? Y es el Alan Wake. Vale. La cosa es que yo pedí Alan Wake. Ponía edición normal, evidentemente, como lo es. Veía varios comentarios, subieron fotos, era la edición normal de Xbox 360, muy bien todo. La cosa es que, coño, yo cuando compro un juego de segunda mano, edición normal, quiero que me llegue con su cajita y toda pesca. O sea, me refiero a una edición normal. Si no trae la caja, como otras webs hacen, pues evidentemente pones sin caja ahí al lado y el que quiera que lo compre. Porque evidentemente yo este juego lo tengo dos veces, uno en PC con todos los DLCs y en Xbox o en digital también lo tengo. Así que quería en físico simplemente por tenerlo en físico, ¿vale? La cosa es que, coño, si te vienes sin caja, que también la gente vende sin caja, ¿vale? Pero especificalo, porque yo no compraría, ¿no? Sin caja, evidentemente. Dentro está bien, o sea, no creo que... Vale. Dentro está bien, como veis está la libreta por aquí y aquí está el juego. Pero la edición, pues no, no... No, esto no es lo que había pedido ni... No sé. Es la primera vez que compro un juego sin carátula, la verdad. O sea, bueno, sin carátula. Que lo han imprimido ahí de manera cutra y... Bueno. Pues eso. No lo sé. No lo sé. Ya hablaré, ya os diré y veré. Pero bueno. Si será el caso de que no me cambian ni nada, os comentaré para que... Bueno, para que estéis atentos por si compráis también como yo, por coleccionismo o por tener estos juegos, para que no compréis ahí de segunda mano. Porque evidentemente no es fiable de que te llegue un juego con la carátula normal. O sea, estándar, me refiero. No sé. Es que si está sin caja, especifica PONS sin caja o lo que sea. Que hay gente que lo compra sin caja. O sea, es simplemente por el juego. Pero yo justo quería por lo contrario. Que era por la caja y por el juego. O sea, por tenerlo ahí en la estantería. Y el último de ellos, que ya sí que es una edición nueva, que me ha llegado perfectamente, lo he comprado de importación, no sé si inglesa o de alguna importación rara, porque está medio en árabe. No lo sé. Bueno, ahora os enseño. Y este juego sí que lo voy a subir al canal, porque lo tengo también en PC digital. Y la verdad que me gustó mucho. Es corto, pero me gustó bastante, la verdad. Jugablemente es muy simple, pero me gustó. Ya sé que la crítica ha sido bastante dura con él, pero a mí me moló. Así que... Eso. Y es el Rise Son of Rome. El Legendary Edition. Que es con todos los DLCs o alguna cosa así. ¿Vale? Como veis, está como medio en árabe. Ahí lo veis. Y detrás también está medio en árabe. O no sé si es árabe o bueno, las letras estas... ¿Vale? Y el juego lo voy a traer porque es cortito. Traeré la guía para que veáis un poquito. Y bueno, de hecho lo he hecho por lo mismo. En PC me encantó. Y dije, pues quiero tenerlo en mi Xbox. Es un exclusivo que quiero tenerlo porque me gustó mucho. Y... Y eso. Vamos a abrirlo, a ver. Uop. Ahí estamos. A ver si lo consigo abrir. Ahí. Perfecto. Está perfectamente la edición, ya veis. Impecable. Me costó súper poco comparado con otros lugares que están un poquito más caros. La verdad que está muy bien. Y además la edición completa que... Ahí está. La edición completa, como veis. ¿Vale? Eh... A ver. Bueno, aquí igual traerá códigos. Espera. Sí, eso es. ¿Un doble? Bueno, solo maps. Ah. Vale, vale. Bueno, tiene unos DLCs ahí. Y nada, poquito más. Estos son los juegos. Así que este lo veréis en el canal. El... Y los demás, pues ya veremos. Ya veremos qué pasa. Ya os comentaré. Ya subiré otros vídeos. Hay más unboxing por venir. Así que... Poquito más. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado un like favorito, os agradezco muchísimo. Y nos vemos la siguiente. Un saludito y adiós. Un saludito y adiós. Un saludito y adiós. Un saludito y adiós. Gracias.